Aspectos económicos del Ecuador es un tema relevante para todos los estudiantes de realidad nacional. Conocer cómo se mueven los indicadores económicos es dentro de los modelos de desarrollo que ustedes los podrán encontrar un poco más al detalle en el anexo de Juan José Paz y Niño de la Guía Didáctica de Realidad Nacional, en donde se parte del modelo estatal que estuvo vigente en la década de los 60 a los 70 y que fue aplicado por los gobiernos militares y se fortalece en el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara. El estado se convierte en un instrumento de orientación, dirección y promoción del desarrollo económico con un contenido nacionalista, reformista y antiimperialista. Mientras que en el otro extremo, el modelo empresarial que se impone desde 1980 hasta el año 2006 da fuerza al mercado y a la empresa privada con nuevos ejes determinantes que dirigen el desarrollo económico y social del Ecuador. Se fortalece en el gobierno del ingeniero León Febrez Cordero y del arquitecto Sixto Durán Ballén. ¿Qué trae como resultado la aplicación de este modelo empresarial? Incremento de la pobreza, depredación del medio ambiente, migración, desigualdad, bajo nivel educativo, público y privado. Es importante también analizar por qué el Ecuador está dolarizado, por qué tenemos una moneda que no es la nuestra. El dólar le corresponde a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces señalamos en qué gobierno se dolariza el Ecuador, en el gobierno de Yamil Maguat. ¿Qué pretende la dolarización? ¿Cuáles son sus resultados de esta medida económica? Porque hay algunos autores y queridos estudiantes, tal vez en algún libro, inclusive dicen el modelo de dolarización en el Ecuador. No se trata de ningún modelo. Es una determinación económica de un gobierno que atravesaba una crisis financiera tan grande que realmente toma la decisión de dolarizar el Ecuador con la finalidad de consolidar el modelo neoliberal y luego de la crisis y del salvataje bancario. Este proceso se recupera la credibilidad y confianza de los agentes económicos porque estábamos en una inflación casi galopante. Se dolariza haciendo la relación que por cada 25.000 sucres el valor de un dólar. Cuando realmente la economía había llegado a determinar 12.000 sucres un dólar, casi más que duplicado el valor a cómo se hace esta transferencia, digamos, de tener un modelo con la moneda nacional sucre a un modelo neoliberal con el dólar. Da como margen el control de la inflación y las devaluaciones monetarias. Disciplina el gasto público. Beneficia a los importadores y a los dueños del sistema financiero. Pero, en cambio, ¿qué ha traído como consecuencia? Ha encarecido la canasta básica. La pérdida de competitividad mantenida por los altos precios del petróleo. Independientemente, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que hace que la economía se sostenga? Precisamente son los altos precios del petróleo que Yamil Magua tuvo un precio del barril de petróleo de 8 dólares y ahora lo tenemos hasta llegado a costar cada barril de petróleo más de 100 dólares. Ya vamos a mirar qué precio del dólar, qué precio del barril estamos en estos momentos. Entonces, es también mirar el contexto tanto interno como la riqueza petrolera que tiene el país y las demandas externas de este, digamos así, de este requerimiento de los países compradores tanto de petróleo crudo como Ecuador comprando los derivados de petróleo. Porque nosotros vendemos petróleo crudo y compramos derivados de petróleo. Bien, ¿qué entendemos entonces por modelo neoliberal? Que realmente tiene una política social débil y fragmentada, con servicios sociales de baja calidad, baja cobertura, financiamiento asistencialista, clienteral y mercantilizada. ¿Por qué decimos todo esto que es bastante grave y que no lo dice Luz Esther, sino muchos economistas, sociólogos han llegado a determinar que eso es el resultado de la aplicación de este modelo, no solo en Ecuador, sino a nivel de todo el mundo? Bien, ¿cuál es el modelo estatal vigente? Yo he puesto la fuente de donde he sacado, porque muchas de estas aseveraciones, quizás muchos de estos criterios, muchos de estos conceptos, digamos así, puede que tengamos algunos que estén de acuerdo y otros en completo desacuerdo. Pero hemos buscado las fuentes con la finalidad de que ustedes también conozcan quiénes son los autores de estos conceptos. El Ministerio, el MIES, por ejemplo, dice, ¿qué modelo tenemos actualmente? Política social integral e integradora para el buen vivir, con enfoque de derechos y clara prioridad fiscal macroeconómica, que se plantea la universalidad y gratuidad de los servicios sociales clave, entendidos como un bien público y no como mercancía, que apuesta activamente por la equidad, apoyando la construcción de ciudadanía y la cohesión social. Miren ustedes, en el Ecuador existe la ley del buen vivir como respuesta al modelo estatal vigente. ¿Qué plantea el neoliberalismo? El neoliberalismo plantea que la economía no debe estar regulada por el Estado, pues el mercado y la competencia establecen un orden natural eficiente. Otro pedido que hace el neoliberalismo, que el Estado debe limitarse al marco jurídico, seguridad, defensa y dotación de infraestructura básica y una flexibilización laboral, que también estudiamos nosotros como respuesta a todo este crecimiento económico, para medirlo, ¿no es cierto?, tenemos indicadores macroeconómicos como el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. También tenemos otra definición de otro autor, el PIB es uno de los indicadores que nos proporciona información sobre la composición de la riqueza nacional y el peso que tiene cada sector económico. Cuando hablamos de sectores, hemos puesto esto, porque la economía tiene tres grandes sectores, o sea, todas las actividades económicas se juntan y se clasifican en tres grandes sectores, el primario, el secundario y el terciario. Dentro del primario está la actividad económica, agricultura, ganadería, pesca, caza y minería. En el sector secundario está la industria y la construcción y en el sector terciario está los servicios, el comercio. En cuanto a los servicios, tenemos clasificados los sociales, los personales, los culturales, los servicios de transporte y en el lado de los servicios financieros, administrativos, turismo y ocio, información y comunicación. Miren ustedes, aquí quiero recalcar que en la guía didáctica tenemos un error de impresión en los cuales se nos están clasificados como secundario. Tenemos que recalcar que debemos guiarnos por este cuadro que especifica bien las actividades económicas dentro de cada sector y no como está este mismo cuadro dentro de la guía didáctica porque hay una mezcla entre los que están dentro del sector primario y dentro de los que están en el sector secundario. Entonces, ojo, ojo a esta lámina que tiene muy bien clasificado cuáles actividades económicas están insertadas en cada sector. Queremos también demostrar por qué decimos que el Ecuador hasta el 2012 tiene una estabilidad económica y no estudiada por quizás con información del Banco Central, pero desde la Cepal. Hemos puesto la fuente en cada cuadro para que ustedes puedan también entrar y mirar que existe cantidad de información realmente que garantiza y sustenta cómo ha ido creciendo el Producto Interno Bruto desde el año 2005 hasta el año 2012. No vamos a leer cifras, sino que las barritas nos indican cómo realmente estamos para arriba en el crecimiento del PIB nominal. Me quiero referir fundamentalmente a diferenciar qué es crecimiento y qué es desarrollo. Porque algunas literatura o algunos libros nos lleva a confundirnos y pensamos que estos dos términos son iguales, cuando realmente son completamente diferentes. El crecimiento económico se puede medir en términos nominales o reales descontando los efectos de la inflación. La tasa de crecimiento económico se utiliza para realizar comparaciones entre distintas economías o entre una economía y el grupo de países a la que pertenece. Por ejemplo, yo digo, ¿soy mejor comparado con quién? Porque bien puede ser que nosotros si nos comparamos con países como Suecia que tiene un ingreso per cápita de 45 mil dólares, vamos a pensar que Ecuador somos pobres. Pero si nos comparamos con los países los cuales somos, estamos toda América Latina y nos comparamos con los iguales, decimos que el Ecuador tiene una economía estable y en un margen de crecimiento. Y mucho más, diríamos, si nos comparamos con algunos países del África, ¿cómo está el ingreso per cápita de algunos países del África que no llega a 300 dólares al año? Mientras Ecuador está ya casi por los 3 mil dólares al año. Entonces, depende con quién te compares, es lo que realmente nos da a decir cuánto estamos creciendo. Bien, entonces, en cuanto al desarrollo económico. Desarrollo económico va acompañado del humano o social y del ambiental. Recordemos a Martin Zinn, que fue en 1985 premio Nobel de Economía con algunos de los aspectos que comparan el bienestar. Llevar una vida larga y saludable, tener una educación y disfrutar de un nivel de vida decente, la libertad política, el respeto de los derechos humanos, la seguridad personal, el acceso al trabajo productivo y bien remunerado y la participación en la vida comunitaria. Entonces, mire, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Lo otro es medir, es como decir cuánto gano y cuánto gasto y cuánto me queda para el ahorro. Si tengo capacidad de ahorro o no tengo capacidad de ahorro. Cuando la familia ahorra, tiene una direccionalidad, dice ahorro para tener mi casa, o ahorro para comprarme un vehículo, o ahorro para mejorar ciertos niveles educativos individuales o de la familia o de los hijos. Por algún motivo se ahorra. Entonces, en cambio acá es el entorno completo de mirar el ser humano en lo social, en lo económico, en lo ambiental, en la seguridad ciudadana, en su participación activa dentro de la sociedad. Miren, así mismo nosotros tenemos cómo la tasa de crecimiento anual de la economía ecuatoriana también está en subida. Tenemos en el 2012 bajo. ¿Por qué? Porque esta información está a junio, o sea, está en el semestre del 2012. Y falta aumentar todo el crecimiento que tiene desde junio hasta diciembre del 2012. Pero, en forma general, tenemos una tasa de crecimiento de la economía, una de las más altas de América Latina. La inflación anual. La inflación anual la tenemos por meses y también en cuanto a un análisis comparativo entre el 2011 y el 2012. Así mismo con corte a mayo. Miramos que la tasa de inflación en el 2012 es menor que lo que tuvimos en el 2011. Y resaltamos que en diciembre sube la tasa de inflación por el nivel de circulante que está en las manos de los ecuatorianos por tener doble sueldo en diciembre, el décimo tercero, la gente va al mercado, lo gasta todo, suben los precios. Y también ahí es el reflejo de estos meses, a partir de octubre, cómo los ecuatorianos estamos predispuestos a que haya más circulante, más dinero en el mercado para adquirir bienes y servicios.